y bueno que es otra vez con un nuevo vídeo esta vez antes de comenzar a entrar en materia quisiera decirles que el día de hoy es mi cumpleaños la neta ayer mi novia me hizo un muy buen regalo la verdad me impresionó no lo voy a venir me regaló el tom holland con el traje de final la neta muy buena figura o sea ni parece que si me dicen que es marvel legends no la creo excelente rostro excelentes proporciones la neta es una figura impresionante igual como lo mencioné en el mejor marvel legends del año esta si hubiera tenido la pintura más metalizada hubiera sido 10 de 10 y así como estaba para mí es un 9 excelente la neta se la reformó mi novia bueno ya van dos vídeos presumiendo no ya me van a odiar al rato ok ya entrando en materia igual como hice la vez pasada un top 5 de las figuras que inexplicablemente se quedaron en los anaqueles que no se vendieron igual les aclaro aquí en juliacán donde yo vivo porque pues créanme que me encantaría saber la situación de las figuras en su en su país o en su ciudad siempre me parece bien interesante me encanta cuando comentan eso no cuando me ponen cosas así como fíjate que aquí en no sé la escala que la gente dice que no existe esa figura se acabó en chingas cuando aquí en juliacán esa figura lo andaban rematando en 200 pesos no como sería el caso de la oleada de netflix de hecho yo tengo el daredevil y el punisher ahí están abajo no se alcanzan a ver pero 200 pesos y ahorita se cotizan son bien carlos pero que en juliacán nadie los quiso porque ahora más va a tocar le va a tocar a marfarlane toys voy a empezar este top 5 de manera muy predecible hablando de ya hablar de figuras de dc múltiples de marfarlane toys ya es casi obligatorio hablar de batman la figura que queda en el lugar número 5 la neta yo la vi no tiene nada malo nada malo buen esculpido molde original la figura tiene mucha textura detalles de pintura quién sabe por qué se quedó yo creo que es el sería este batman dark detective este este personaje yo creo que como la línea de cómics en la que salió no es muy conocida aparte la neta la cara casi no parece batman no me proyecta a mí un batman siendo honesto no me lo proyecta para mí no parece si tú me dices que es otro personaje yo te creo no parece batman sin embargo la figura si ustedes la ven y siendo objetivos no tiene absolutamente nada malo vean esta está bonita la figura de hecho la vi cuando fui a woodwork ayer ahí la vi estaba en remate pensé en comprarla pero pues obviamente mejor a comprar al drácula de vela lugosi entonces ahí va a estar esa figura ahí se va a quedar ahora avanzando la figura que queda en el puesto número 4 este igual no tiene ni un defecto o sea la vez obviamente es mejor a plionásmico decir que están más tiesas que un muerto si están tiesas la figura está tiesa mala articulación obviamente lógicamente no sin embargo el hecho de que sea la figura y que es una figura un poco más grande de lo normal de las siete pulgadas de macfarlas y aparte que te incluye un trono sería el explotor esta figura está muy buena de hecho yo le he visto rematado cada rato en amazon yo sigo alejando en geek chronicles y él constantemente sube de que le están rematando bueno subía y ya tiene el toque no y pienso que no tiene nada de malo de hecho es el villano más emblemático de superman o sea cuando a la gente tú le preguntas dime tres villanos de superman obviamente te van a decir Lex Luthor, Brainiac y Darkseid así sin embargo nadie lo quiso nadie lo quiere más bien ese Lex Luthor quién sabe por qué ahora la figura que está en el puesto número 3 yo la tengo y pagué full fucking price por ella sería el Batman de Robert Pattinson sí, tiene el detallito este estúpido de que está mirando para un lado la neta, sí, ahí lo pueden ver está viendo para allá, para allá para su derecha ¿no? no izquierda perdón, para su izquierda es que por la cámara se invierte pero ya siendo bien objetivos o sea si tú tomas esta figura en mano la ves y sí se parece a Robert Pattinson el esculpido está muy bonito o sea vean las texturas de hecho yo le dedico un wash no sé si se alcanza a ver para que se viera metalizado el traje y también le pinté las hebillas de plateado o sea le traté de personalizar un poquito pero muy poquito con un sharpie plateado para ser que McFarlane está muy, sí tiene buen rango de la articulación, tiene un detallito aquí de que el brazo se le saca es esa mamada ya se le vi también al Batman de Dark Knight yo no sé por qué McFarlane no se asegura de que las figuras no se le sacan ¿no? pero esta, ahí va este comentario igual lo tomé en cuenta de Darío Castro, la veneta, muy feliz suscriptor aquí en Cuyacán en su momento hasta en McFarlane todos costaban 699 pesos mexicanos y ahí les va, traducido ya a más bien convertido a pesos chilenos son 36,872 pesos chilenos y luego en soles peruanos son 155 soles o sea, sí, 699 pesos yo pagué por este Batman no me sentí timado porque pues la neta sí está muy bien la figura y sí representa muy bien el personaje aparte que yo pensé que iba a escasear obviamente tú piensas de que, ah, figura de Batman de una película es el personaje principal, va a escasear no, todavía la fecha ahí la puede conseguir lo llegué a ver inclusive en 300 pesos y yo pague el doble, pues ni pedo si es esto, ¿qué se le va a hacer? ahora avanzando ¿no? a la figura que queda en el puesto número 2 quizás sea de que es un personaje no, no muy conocido no se ha visto acá en la pantalla no sé si en la serie de Warner lo pusieron porque realmente nunca había ninguna serie de Warner de las de Auroverse la neta, nunca había ninguna pero la figura que queda en el puesto número 2 sería el Gorilla Group esta es una figura obviamente es un molde súper único veanla, tiene detalles en dorado, muy bonitos es una figura que se parece a su contraparte del cómic es una figura que tiene dentro de cada vez buena articulación si tú compras a ese pinche Gorilla y lo pones en un display de villanos se va a ver, se va a notar, está único, el diseño es único sin embargo aparentemente nadie lo quiso porque pues aquí por ejemplo en Juguet y Bici es una tienda que está en Plaza Forum que es la plaza principal aquí en Culiacán hay un chingo de estos gorilas ya los están rematando luego en Woolworth también me tocó ver un chingo de estos gorilas ya los están rematando o sea es una cosa impresionante ¿qué te lo le ponen? la neta no sé si aquí en Culiacán sea de que son realmente pocas las personas que sienten fanatismo de verdad más allá de las películas sino que compren cómics que vean las películas animadas que sepan porque este personaje pues es uno de los villanos más emblemáticos de Flash es para que hubiera estado también y pues para que hubiera sido acaparado pura madre ahí se quedó ahí se quedó y ahí todavía ahora la figura que queda en el puesto número 1 esta yo la pudo haber comprado por 200 pesos 200 pesos la neta no me explico estoy buscando ahí voy el primer Batman el primer Batman que sacó Batman fue la Toys y lo sacó se hace un cagadero esa repita estaba robada el primer Batman que sacó Batman fue la Toys fue este no es la que está en el sitio número 1 la neta está feo pichica de los señoraptos está inculera en ese aspecto estaba ese Batman y estaba la figura que está en el puesto número 1 que si no la percataron es el Superman Superman del Action Comic 1000 que fue el primer Superman que sacó McFarland Toys lo remataron en 200 pesos ahora esa figura es cotizada luego de ver las mierdas nauseabundas asquerosas hasta de pena ajena que ha sacado McFarland de Superman este Superman está bien chingo la neta he visto gente este de hecho es la versión del Devastator que por allá no se alcance a ver este Superman he visto gente que le ha cambiado la cabeza por una impresa en 3D con el rostro de Christopher Reeve y ALV queda bien chingo queda bien chingo este la neta el único pecado que le veo yo a este Superman el único pecado así para mí fue mortal que no tuviera muy buena articulación o sea que no pueda ver hacia arriba como lo puedo poner en una pose de vuelo si no puede voy a hacer la cabeza para arriba y el hecho también de que no incluyera manos como para de vuelo de hecho la versión original la primera que sacaron de este el de la action comic que está en el sitio número 1 porque este es el del Devastator traía una base para ponerlo como volando muy muy bien un excelente acierto de McFarland Toys este Superman la neta no me arrepiento para nada de haberlo comprado ah por cierto me costó 600 pesos puede contar como mención glorífica porque el pack del Devastator y este Superman también lo remataron también lo llegué a ver inclusive en 500 600 pesos no tienen nada de malo o sea lo criticaron en su momento pero no sabíamos las tragedias que se iban a aproximar como estas no lo sabíamos éramos jóvenes e ingenuos pero esto está muy muy bien esto figura entonces esto sería todo este video la verdad dato curioso mi cumpleaños el año pasado aquí en Culiacán hubo una super balacera grupos del crimen organizado hicieron un des madre de hecho cerca de la casa de mi papá donde yo vivía quemaron vehículos escuchaba yo haz de cuenta que estaba jugando Call of Duty Warzone así de que ametralladoras helicópteros volando fue una cosa de locos este año la verdad aquí estoy tranquilamente en mi casa este regalo que me vino la verdad significa un chingo para mí la verdad me encantó o sea este creo que es la mejor de las mejores Marvel Legends que ha sacado Hazard en la historia de la neta y no porque mi novio me la había regalado pero pues este cumpleaños ya está siendo diferente no fue como en el otro encerrado ahí lo trabajaba en home office y los hijos de su puta madre les pedí el día con mucho de anticipación no me lo dieron por cierto eran teleperformance chequen los dos videos que hice hablando de ellos hijos de puta pero bueno muchísimas gracias por ver mis videos aquí vamos a seguir y la neta cada que haga este set me pesa me pesa porque cada va agarrando mejor forma ojalá en la otra casa quede igual o mejor la neta próximamente van a empezar a ver videos en la próxima casa entonces esto sería todo este video que tengan muy bonito día tardé mucho con eso que lo estén viendo y pues gracias